¡Creaturi y bebés! ¿Cómo están? Bienvenidos a Pink Milk Amigos, el día de hoy vamos a abordar un tema cortito Cortito como God Ustedes van a entender mi referencia Pero hoy vamos a hablar acerca de un chisme, amigos Porque pues vamos a chismear La verdad es que ya no hemos echado la platiquita bien a gusto Porque hemos estado hablando de muchas noticias bien padres Que pues afortunadamente han estado surgiendo nuevos proyectos El BL, la industria del BL está muy movida en Tailandia Entonces muy bien, felicidades, bravo Pero pues en este canal no nos ha dado tiempo de hablar de chismes De chismes del pasado, de chismes del presente, de posibles chismes del futuro Entonces qué bien que vamos a echar hoy el chisme Vamos a echar el cafecito, así que tráetelo Sin embargo voy a meter dos temas importantes Que mucha gente me ha estado pidiendo que hable Que están como entrelazados Entonces espero que queden claros Porque esta pregunta de verdad me la han hecho muchísimo Desde, prácticamente desde que empecé el canal Entonces pues he decidido Pues contestarla con cierta historia detrás Con cierto contexto Ni nada más contestar Ah, esto por esto No, sino con un contexto Entonces pues vamos a ver qué onda ¿No amigos? Primero que nada ustedes me han preguntado muchísimo Acerca de qué onda con God ¿No? ¿Por qué a God y Deepad, el dios del amor? Supuestamente Se le trata muy mal Mucha gente dice que se le trata muy mal aquí en este canal Porque pues se le llama el traidor mayor En este canal Yo lo he llamado el traidor mayor Pero pues ese es su nombre amigos Ese es su cuarto apellido El traidor mayor No es cierto Entonces dicen ¿Por qué está en tu lista negra? ¿Qué te hizo? Y así Bueno Para empezar amigos Hay que entender Que Rapidísimo Por mi punto de vista No nada más es mi punto de vista Por lo que se le dice así Sino que también Es el punto de vista De las demás fans Sin embargo Desde mi punto de vista Yo Le digo así Ahora sí que por Por diversión amigos Por Por algo de chorcha Por algo de echar el chiste Por tranquilidad O sea No se me alteren Yo no lo odio De hecho En lo personal Es muy muy difícil Que yo odie gente Pero Y menos a alguien que no conozco Entonces Realmente en este canal No se le odia Ni a él Ni a nadie Simplemente Es 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 diversión Es chiste Pero Es cierto Que sí fue un traidor Amigos No nada más por No nada más Lo digo yo Si no lo dicen Las fans del VL Bueno Y también La siguiente pregunta Fue Este Ahorita todavía no contestes A The God La voy a ir contestando Conforme el tema Porque el tema Es extenso Y tiene que ver La segunda pregunta es ¿Qué onda con el God Bass? ¿El God Bass fue real alguna vez? La verdad amigos Es que yo podría hacer Un análisis exhaustivo De ¿Qué onda con esta couple? Ahí sacar Este Ponerme ahí como en Sherlock Holmes Y ahí estar buscando Y así Pero la rila de amigos Que es que no hubo nada De material para Yo la verdad es que No sé Cómo fue Que el God Bass Se fue Fue Se transformó En una couple Tan famosa Porque realmente Sinceramente No lo merecía Y no por ellos Sino porque realmente La couple No tenía nada de química Pero bueno Entonces Este Vamos a tratar Esos dos temas Sencillitos Fáciles Pero interesantes Están padres Este Pues primero que nada Ustedes saben Si ustedes no saben De lo que estoy hablando Es de La couple principal De Two Moons La primera temporada La original Two Moons Salió en 2017 Marzo Abril Pero como por estas fechas Salió Two Moons Fue una Fue una serie Muy muy famosa Y Con esa fama Empezaron a hacerse Famosos Todos los Integrados El elenco principal Se hizo muy muy famoso Entonces ya saben Que a las fans No se les da Empezar a shippear Las couples En la vida real No nada más No nada más En los puros personajes De ficción Sino también En la vida real Y de ahí Empezó a nacer Que el Kim Cop Kim Onicopter Nació el Teti Nació el God Bass ¿No? Entonces De hecho Su símbolo Era una rana Por algo de que Si junta sus nombres Suena como una palabra Como la palabra rana En tailandés Algo así amigos Una madre de esas Este Entonces Se hizo muy muy fuerte De hecho inclusive Si a ustedes No les tocó esa época Inclusive yo me acuerdo Que Esa couple El God Bass Opacaba Al Teti Y al Kim Al Kim Cup O sea Así como que Dices Cosas fuera de la realidad Cosas Cosas Muy fantasiosas Porque Sinceramente Se les nota más Química A las otras dos couples Que a esta Entonces Muy muy mal Por las fans Pero realmente Si estaban locas Por el God Bass Pero también Hay que entender Amigos Que Para sacar Una serie Una franquicia Sobre todo Para que se vuelva Muy famosa También hay que Sacar el fanservice De la vida real Que si en los Esa fama Es como recíproca Tu tienes que salir Al escenario A escenarios reales No nada más Del personaje Tu como persona Como idol Como actor Tienes que salir A cubrir ese personaje Y ese personaje Te va a devolver Muchísima fama Entonces Eso es muy importante Los dos salen ganando La franquicia Y El idol Como tal Más o menos Así se maneja Ese mercadillo De como volverse famoso Siendo actor BL Entonces La situación aquí Fue que God no la entendió O sea Traidor ¿Por qué? Porque God no entendió Ese tema No entendió La forma en la que Se tiene que trabajar Después de la serie Entonces Después de la serie Pasó Pasó un tiempo Si Estuvieron haciendo Unos fan meetings Si Estuvieron en programas De televisión Si Pero De repente God Empezó A Hacerse de Eventos De contratos Que no pertenecían O sea Que no pertenecían Ni tenían nada que ver Con la imagen Este La imagen To moons Ni Los demás chicos O sea Él se estaba apartando 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 Porque independientemente De todos Si no conocen A God God Tiene una etapa Muy contradictoria Porque A él supuestamente No le gusta Hacer BL Ni nada Y Él empezó Como un modelo BL Pero bueno O sea Que onda con eso ¿No? Entonces Si bien saben God Antes de Antes De ser actor Era un modelo Entonces Él retomó Después de To moons Empezó a retomar Su modelaje Cuando él Todavía no tenía El tiempo libre Como para Deshacerse de La agenda De To moons Entonces Si El domingo Tenían Este Si el domingo Los chicos De To moons Tenían un evento God No iba Porque ese mismo domingo Tenía que ir a no sé dónde Hacer una sesión de fotos De no sé qué O hacer un comercial De no sé qué O sea Así Y nadie le está diciendo Que no trabaje Está perfecto Así que él trabaje En lo que él quiera Pero se estaba metiendo En problemas Estaba metiendo A los demás chicos También en problemas Y estaba ensuciando El nombre de la franquicia En parte también entiendo A la chiflón No sé cómo se llama Ay no Cómo se llama La chistorra cake No me acuerdo cómo se llama Este A la escritora En parte la entiendo Porque realmente God Si manchó muchísimo La fama de To moons Porque en plenos fan meetings En plena gira Él simplemente no estaba Cuando tenía que estar Estaba irrumpiendo A lo mejor no un contrato Porque no estaba contratado Para hacer eso Sino de que era Algo muy poco Profesional De parte de él Él no terminar un proyecto E irse E irse simplemente Porque sí Entonces Tanto como las fans Empezaron a no molestar De To moons En general Como las fans Del God Bass Empezaron a hacer Un alboroto Y empezaron a decir ¿Por qué God no está? ¿Por qué God Se está yendo por su lado? Se está apartando Este Nos está dejando Como fans Nos está dejando Y de repente Nos damos cuenta Al final de año Que God firmó Con una televisora God firmó Con una televisora Firmó Con un canal En específico Y pues ya tenía Bastantes cosillas En puerta Ya tenía Este Comerciales Tenía Dos dramas Tenía Una serie En este canal De televisión Entonces Mucha gente Empezó a decir Bueno Este Ok Felicidades Porque firmaste Pero ¿Y To moons? ¿Qué pasó? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? O sea Todavía falta To moons Mijito mío En unos meses Van a salir Van a ser Los preparativos Para la segunda temporada Supuestamente De hecho Si les había contado En un video pasado Que A lo mejor En los fan meetings Y en los eventos No había contrato Porque Eran contratos Independientes Pero Si había contrato Para una segunda Y tercera temporada Dicen Los rumores Después ya Después les dije Que los contratos Se desvalidaron Pero si existieron Empezaron a desvalidar Esos contratos Porque algunas empresas Se fueron Algunas marcas Empezaron a irse Se empezaron a echar Para atrás Con el proyecto Entonces Los recursos Dejaban de ser Los mismos Y las cosas En el contrato Cambiaban Entonces Por eso es que Los contratos Empezaron a desvalidar Sin embargo Muchos fans Mucha gente cree Que fue culpa de God Porque Porque las marcas Empezaron a ir Porque empezaron A darse cuenta Que los actores No tenían una convivencia Muy bonita Como tal Para con los fans Ni para con los fans Ni entre ellos Entonces Empezaron a existir No sabes que Yo tengo más proyectos En puerta Yo puedo generar Más proyectos Con otras series Entonces Yo marca Yo empresa Me voy Porque esto Se está derrumbando Entonces Cuando God Se Cuando God Firmó Con otra televisora Sin avisarle A nadie A nadie De los directivos De 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 Tomons Ni nada Pues la gente Si se volvió loca Y empezaron Y empezaron Los medios de comunicación A decirle Que que onda con él Si de cierta forma Se tornaron Un poquito Que les digo yo Un poquito violentos Un poquito Como incisivos De que Oye Pues es que ¿Por qué haces eso? Si realmente Tu fama Tu deber Está con tu Mons Porque gracias a tu Mons Tienes esta fama Que tienes Y ahorita Nada más agarras Y te echan un pan Y vas por él Entonces God Yo si sentí Que estaba Un poquito Molesto Pero Ahora si que Él se contuvo Ni nada No hizo la de Eduardo Yáñez De soltarle una cachetada Y no faltas el respeto No hizo eso Pero Si dijo que Que él está haciendo sus cosas Y que él tiene el derecho De hacer lo que Le da la gana Y dijo Y los Los medios de comunicación Dijeron Ah ok Perfecto Pero entonces Cuando llega el momento De hacer Este Tu Mons Dos Y Este Y tengas que volver A interpretar a Dr. Fa Que vas a hacer Y Y God Dijo Yo con mucho gusto Interpreto a Dr. Fa Yo sé claramente Que su fama Se la debo A la franquicia Pero Si llegara el momento Porque él Ya detrás de Bambalinas Él ya sabía Que muchas marcas Estaban yendo Amigos Esto es Totalmente Así rumor Chisme Chido Entonces Este Entonces por eso Es que Ah ok Bueno Ahí te ves ¿No? Y God Se fue con Esa televisora Ese canal Creo que No me acuerdo exactamente Que canal es Pero Es con una compañía Que todavía es un poco Más conservadora Un poco más Para todo mundo También un punto Muy importante Es dentro de la serie Porque se nota A leguas Que a God No le gustaba Hacer ese tipo De actuación Lo rechazaba Muy bien Sabemos que Two Mons Tiene bastantes problemas Más con La manera en la que Manejó la historia Sí Ya lo comenté antes La primera temporada Está un poquito Mal hecha Por ese aspecto Sin embargo Aquí el punto Más Más negativo Fue God Y hay que reconocer Que aunque Él sea uno De los hombres Más guapos del mundo No es que Él no sea No es que Él sea mal actor Sino que Él no quería Actuar eso Y lo comprobamos Con el detrás De cámaras En el único Beso Que hubo En Two Mons En Two Mons Pues sí Sí amigos Sí relativamente Se le ve su cara De asco Ya o sea Mediante Diferentes Instagram stories En tweets Él nos hizo ver Que él En ningún momento Le gustó Hacer ese tipo De Ni de escenas Ni la temática Ese tipo de cosas Realmente No le gustan Y ahí es cuando Las fans del God Bass Empezaron a saltar Simplemente Nos usaste Nos maltrataste Nos hiciste Como quisiste Y ahora Simplemente te vas Y crees que Por ser guapo Este Tienes las puertas Segretas Y pues Así ha sido O sea Sí es así amigos Sin embargo Las fans del God Bass Se quedaron con Bass Evidentemente Se quedaron con Bass Y se quedaron Ahí con él Ahí hay otro tema Amigos Que es muy interesante Ahorita SB5 Tiene mucho Mucho Mucha fama Y Ahorita Ya las fans Quieren muchísimo Bass Este tema Ya lo toqué En otro video Ve a verlo Y es la discriminación Que hubo detrás De El casting De Two Moons Como bien sabemos Hay un modelo Que se llama New York Que él es abiertamente Gay Tiene a su novio Y este Y bla 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 Ya sabemos la historia Entonces En los castings Él iba a quedar Como guayo Él iba a quedar Como guayo Y prácticamente Era indiscutible Que God Iba a quedar Como Fa Como Doctor Fa Entonces De ahí Empezaron a salir Algunas cosas De que Porque De la noche A la mañana Quitaron a New York Porque él ya había Pasado los filtros Él era prácticamente Él iba a ser Este Este guayo Prácticamente Sin ningún problema Por la fama Que tiene New York Él es muy famoso Entonces Eso iba a ayudar Muchísimo a la serie Sin embargo Hubo esa discriminación De que De la noche A la mañana New York Fue descartado Y metieron a Buzz Buzz empezó a tener Muchísimas antifans Buzz Lo empezaron a molestar Mucho Porque decían Que por su culpa Pues habían quitado A New York Alguien que ya tenía Muchísimas fans Entonces Pues le fue mal Le fue mal En el periodo De transmisión De Este Ahora si que Del primer capítulo Al capítulo 12 Entonces ya con la serie Las fans empezaron A pasigual Se empezaron a hacer Y así Y ya después de eso Nació el fandom God Buzz Pero Ya ahorita Con la Bueno ya después Con la traición Esta de God Y así De que God se fue Las fans Entendieron Por qué También New York Se fue del proyecto Y es que En un comunicado oficial Habían dicho Que Los directivos Habían quitado A New York Porque sí Porque Les podría Incomodar A algunas personas Y Pues Ahí la dejamos Ahí se fue Y simplemente No dieron una explicación No dieron una explicación Específica Pero Que porque sí Que porque podía Incomodarle a algunas personas Que Él sea abiertamente gay New York No se fue Porque quiso Ni porque los directores Hubieran querido Ni porque Vaz Movió Influencias O metió dinero O lo que sea Que la gente Se hubiera imaginado Antes Sino por God Voy a decir Que God Metió Como si Saña No él Sino Sus managers Y así Él Evidentemente Hace lo que Su manager O sus managers Le dicen Entonces Él claramente Pudo haber dado La orden De que los managers Hayan hablado Con los directivos Y decir ¿Sabes qué? Si él va a estar Yo no quiero Porque él Me puede incomodar Por ser esto Entonces los directivos No querían dejarlo Porque él era Demasiado perfecto Para el papel Para el papel De Dr. Fa De Dr. Fana Entonces Fue cuando decidieron Tirar a A New York Y empezaron Con Guayo Esa es la historia Esa es Relativamente La historia Detrás de Bambalinas Amigos Porque God Si de cierta forma Si es una persona Pues destructiva En esto del BL Muy perra ella Que hace lo que Se le dé la gana Y Después de que Se le dio todo En bandeja de plata Se le dio todo Lo que quiso Pues así simplemente Se fue Entonces Esa es la verdadera Historia Bueno Esa es la historia Que las fans Tienen del por qué Pues mucha gente Odia a God Entonces amigos Así las cosas Por parte de Buzz A Buzz Se le nota A Kilómetros Que no quiera Trabajar con God Y que en su momento Cuando trabajó con God Fue algo muy negativo No estoy diciendo Que hubo peleas Pero si hubo diferencias Entre ellos dos Entonces Si Si se notaba La incomodidad Por parte de los dos Porque inclusive God Detenía la forma De ser de Buzz Bien sabemos Que Buzz Es una persona Que es muy juguetón Que es muy Como alegre Si me supongo Que podrías Llegar a ser un poco Molesto Estar mucho tiempo Con él Pero Lo limitaba muchísimo Y como que lo controlaba Entonces Por parte de Buzz También se sentía Muy acorralado Muy aprisionado Entonces pues no Definitivamente Esa copa No terminó Con un problema Como tal Pero pues ya Para qué O sea Para qué hacer más grande Lo que ya O sea Las fans Nada más están buscándole Los tres pies al gato Como dicen O cinco pies No sé cuántos pies Tiene un gato Pero 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 están buscando Algo que jamás Van a encontrar Que es Que quieren que regrese El God Buzz Amigos Eso no va a pasar Nunca Es una respuesta rápida Existió el God Buzz Podría Podría existir O tendrá alguna oportunidad De existir el God Buzz En el futuro Un rotundo no Porque no Ni son compatibles Ellos como personas Ni Ni Y bueno Por parte de God Él es este Él es heterosexual Entonces Ya para qué Le hacemos al estúpido Amigos Ya Ahí dejémoslo Ya es Es una Es una couple Ya muerta Evidentemente Sin embargo Ha dejado muchas secuelas Muchas fans Ahí como que Las han dejado Probablemente No lo sabemos Con la llegada De Two Moons Two A lo mejor El El nuevo Doctor Fa Y el nuevo Guayo Puedan cesar Esas Esas cenizas Que quedaron ahí No lo sabemos Amigos God y Buzz Podrían coincidir En el futuro En algún En algún Proyecto En algún programa Claro que sí Pero pues Sabemos bien Que no va a ser De la manera En la que Uno como fan Quisiera En fin amigos Dejamos este tema Por aquí Espero yo les haya Contestado Más o menos Sus Este Sus preguntas Que tenían Acerca de Al God Buzz De la razón Por qué Buzz es Odiado Entre los fans Tailondeses No estoy diciendo Que todo Sino de que Si tiene Alguno que otro Antifan Los antifans Que tenía Buzz Al principio De Two Moons Se los ganó God Ya después Pero pues Hay así las cosas Amigos Las cosas pasan Las cosas suceden Aquí nadie Juzga a nadie Las cosas pasaron Así A lo mejor No pasaron Como uno quisiera Pero pues ya Pasaron así Que uno que va a hacer Regresar el pasado Pues no Coméntenme allá Abajito En la cajita De comentarios Si es que les gustó Esta historia Que les comenté Si es que les quedó Claro Si tienen algún Algún otro Alguna otra duda Para yo contestarle En algún futuro Dejenme ahí Todas sus opiniones Allá abajito Recuerden darle like A este video Si les gustó Compartirlo con sus amigos Para que se enteren Acerca del tema De el God Bass Muy interesante Este tema Muy interesante Este chisme Recuerden Suscribirse En este canal En el canal De BL Para más contenidos Y también Suscríbanse En el canal De K-Pop Nos vemos En el siguiente video Amigos Bye